El punto de partida de la reforma es mayo de 1810. La reforma dice que viene a consumar un conjunto de tareas incumplidas, digamos así, y que por lo tanto ponerla en la escala de mayo de 1810 supone ya un evento que la universidad se debería preguntar si tiene derecho a hacerlo o no. Con justa razón muchos dirían, pero somos la universidad, no somos un poder público o una escala tal que habla a la altura de Mariano Moreno y Castelli. Hasta hoy el movimiento estudiantil ronda sobre la idea de que no habrá universidad emancipada sino cuando haya un país emancipado. Por lo tanto el campanazo para que la universidad se emancipe ya no lo tiene la universidad dispuesta sobre sí misma. Ya hay que escuchar lo que dice la sociedad. Entonces esa es la importancia que tiene la reforma universitaria. El país está lleno de universidades. Hoy como nunca podríamos decir, el país puede ser como las universidades diga que sea. Y sin embargo, en muchos casos se traduce el clima meritocrático que introduce este gobierno. Es un clima que lleva a la lógica de la desigualdad, que lleva a la lógica de las rivalidades por la obtención de becas, etc. Que lleva a la lógica de un modelo de concurso que se parece demasiado al modo en que se entra en una empresa. El lugar en la clase tiene que ser el lugar más emancipado que se pueda concebir. Entonces también tiene que cambiar el modo en que se concursa la universidad. Es decir, hacer concursos con el rostro más libre hacia la sociedad y hacia los propios claustros universitarios. Lo que sí se debe conservar es ese ámbito de jurisdicidad propia que tiene la universidad que el gobierno actual, por supuesto, ha quebrado ya varias veces. Hoy la gratuidad tiene mucha más importancia porque los planes que escuchás por todos lados del gobierno es que el arancelamiento va a introducir la diferencia social en la universidad. Y la universidad es el gran igualador social. Es una maquinaria sensible y corajuda de seguir no vistiéndose de la falsa igualdad de oportunidades de la que habla el gobierno, sino de que somos todos libres iguales frente al saber porque la constitución de lo que llamamos el saber en una sociedad es la que dice que todos somos libres iguales. El primer año que entré a la universidad, que fue en el 64, voté para rector. Pero me pareció normal porque como todo aquel que no percibe que costó mucho tener esos derechos, no parecía nada. Voté por Ricciere y Frondisi. Era un muchacho de 18 años que votó por un rector que ni sabía quién era. Y un poquito después pude ver lo que significaba esa cosa asombrosa que un muchacho venía de un barrio votado por un drama argentino, la familia Frondisi. Y después recibí un palazo en la cabeza que me desmayó cuando entró la policía a la Facultad de Filosofía y Letras en el año 66. Ahí percibí lo que era la reforma universitaria. Entonces la diversidad tiene que ser llamada ante una nueva reforma. Lo vemos a diario, el poder universitario. Invoca la reforma, invoca la cátedra paralela. Todo eso, esa pequeña chispa subsiste. Sería un error decir que no está. Pero también seríamos ciegos si no viéramos que eso se ha distorsionado mucho. Incluso los procesos academicistas, cientificistas, el ismo indica la perduración más anómala que puede tener un poder. Cuando decimos academicismo, cientificismo, no decimos ciencia en academia, sino decimos cierto abuso burocrático que pueden tener esas instancias que todos queremos preservar. Entonces en la universidad ha pasado eso como pasa en cualquier institución. Entonces una nueva reforma universitaria no vendría mal, teniendo en cuenta todos estos problemas. ¿Qué tipo de autonomía? ¿Qué significa el Estado frente a la universidad? Derrida tiene grandes trabajos sobre eso. Derrida fue un personaje interesante porque no era un universitario. Y todos los universitarios leemos a Derrida y se nos toma examen sobre Derrida y nosotros tomamos examen sobre Derrida. Él no hacía eso, la llamaba un parpadeo a la universidad. ¿Qué es ese parpadeo? Es algo familiar a lo que él llamó de construcción. Es un instante mínimo. Es un instante mínimo donde sabemos que está el Estado, sabemos que financia, sabemos que la universidad depende del Estado. Pero en un parpadeo se cierra esa relación material, digamos, que hay entre universidad y Estado, donde hay un financiamiento. Y la universidad se sueña libre por un instante. En ese instante hay que trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!